Hoy les quiero enseñar como es un día de expo, no sé ni siquiera si me escuché bien. No me voy levantando, son las 10 de tarde, son las 6.41, así que vamos a darle. Un ratito los veo y voy a ver si se puede documentar todo, así que pues vamos. Este es el outfit que decidí llevar, chicos, vean, sencillo yo creo, no sé, ya me tengo que apurar, así que vamos, 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 compáñenme. Y pues aquí estamos viendo las cosas que van en la camioneta, nos saltó un puesto y ahorita lo vamos a meter por aquí, chicos, para irnos porque ya es bien tarde, tenemos que ir hasta Cuapa y tenemos que llegar a las 9 y ya son las 7 y media, creo, 7.37. Bien, entonces pues ya nos vamos a apurar, ¿va? Este, a ver qué más les documento durante el día. Y pues bueno, chicos, la verdad no sé por qué les grabé tanto el camino, pero bueno, si ahí ven por sus rumbos, me ven por sus rumbos, dicen, lo escriben aquí abajito, ¿va? Aquí en el camino, ¿qué hago? Si no me alcancé a maquillar en casa, pues me maquillo en el camino, que la verdad no se me da muy bien eso del maquillaje en el carro, pero pues se hace lo que se puede. También desayunamos un poco, este día llevamos tortas, así que comimos algunas tortitas de jamón y o yogur o café, chicos. Les digo que no sé por qué grabé tanto el camino, pero pues aquí está, ¿verdad? Vamos a grabarles, yo dije, pero pues van a ver mucho verde aquí hasta que lleguemos al lugar en donde yo voy a exponer, que es aquí, chicos. Vean, aquí pues tenemos que hacer fila para entrar el carro, también pues como es el estacionamiento aparte, lo vamos a estar pagando. Aquí pagamos el estacionamiento, pasamos y pues nosotros entramos por la parte de atrás del saloncillo, llegamos a las 9.7, chicos, perfecto, porque la entrada de expositores es a las 9. Entonces pues vamos a estacionar el carro, tenemos que buscar dónde estacionarlo, chicos, mientras llegamos aquí a la entrada. Aquí en la entrada, chicos, yo soy la que me bajo y pues le pedimos al organizador nuestra mesa, así que aquí vamos entrando, vean, ahí está el organizador. Le pedimos nuestra mesa y él nos dirige a la mesa que nos corresponde, mientras ustedes pueden ir viendo que ya están los compañeros expositores, obviamente los que llegaron tempranito. Y ya están poniendo su puestecito. Así que acompáñenme, chicos, no les grabé mucho, pero espero que sí les guste este videíto. Mi mesa es la del lado izquierdo, así que vamos. Y bueno, chicos, vean, este es mi lugar, así que vamos a montar y traer las cosas, porque vean, son todos estos los expositores. Se ve que va a estar padre y acá arriba adornan, ya verán. Está súper bonito, yo sigo a FanFest, chicos. Vean, así que pues déjenme empezar a montar y descargar. Ahorita les voy a enseñar. Y así va más o menos el puestecillo, chicos, vean. Le pongo armazón y acá abajo voy a poner cosillas. Acá te pusimos este que es de aretes. Vean. Y pues ahorita hay que seguir poniendo. No les estoy documentando tanto, chicos, porque me tengo que apurar para ponerlo. Y ahorita voy a meterle un lacito acá arriba. Esto de las expositores es acomodarte al lugar que te den, chicos, o al lugar que acomodes. Los compañeros también están poniendo todavía, vean. Así que acompáñenme, vamos a apurarnos. Y bueno, chicos, ya acabamos, vean. Así quedó mi puestecito en la expo. Hoy como nada más renté una mesa, pues traje muy, 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 pero muy poquita mercancía. Vean, nada más traje los cachivaches, ¿quién dice? Bueno, o sea, lo que se me vende más, pero de cositas baratitas, chicos, como tiques, dijes. Y miren, son las 10.35, abren a las 11. Hoy sí acabamos temprano porque trajimos muy poquita mercancía, en serio. Normalmente traigo cosplay y así, y mucho muñeco, mucha figura, pero porque ocupo dos mesas. Hoy nada más ocupé una. Tenemos los bollos acá al lado, chicos, entonces vamos a comer al ratito bollos. Voy a tratar de grabarles cuando estemos en la de la vendimia. Trajimos también estos de acá. A ver qué tal nos van a venta porque normalmente les digo que traemos mucha más mercancía. Hoy es la primera expo en la que traigo poquito. La verdad, porque de las primeras expo me acuerdo que llevaba casi todo mi puesto del tianguis y pues no cabíamos. Pero hoy decidimos traer poquito a ver qué tal funciona. Ya les estaré contando. Y también les estaré grabando en otros videos cuando sea una expo que lleve más mercancía, chicos. Vean, este es mi puesto de suquis. Pequeño, decente, humilde. Lo de todo corazón, chicos. Me gustó mucho. Vean, y a ver si ahorita en un rato les puedo ir a dar una vuelta para que vean los estantes de mis compañeros. Vean, están súper bonitos. Aquí venden unas frituras bien bonitas, bien ricas. Y es muy buena onda la chava. Los bollos también que están acá al lado están bien ricos. Y pues en un rato les grabo a ver qué pasa y la apertura del evento. ¿Va? Vean, chicos, tenemos un unicornio aquí enfrente, súper bonito. Ahí arriba tenemos a un Pikachu y a una Hello Kitty, vean. Sacaloró la Hello Kitty. A ver si ahorita vamos a dar una vuelta. La venta va un poquito floja. Ahí son las... Doce y media. Doce y media, pero apenas va llegando gente, vean. La entrada es por allá atrás. Y aquí, chicos, está esta Rosy Aguirre, que es la voz que hace a Akane de Rana y Medio. Pues cantó algunas canciones, dio una conferencia. Explicó que ser doblador de... No es doblador, chicos. Es actor de doblaje. Y pues estaba súper, súper bien y divertidísimo. Y a continuación veremos, chicos, el concurso de cosplay. Comienzan con la categoría infantil. Empiezan llamando a uno por uno los que se inscribieron. Está súper divertido porque, pues, los niños van disfrazados. Me encanta porque, o sea, su creatividad sale a la luz, chicos. Y está súper bien. Todos los niños se llevan un regalo. Y está súper, súper padre este evento. Voy a ponerles un fuerte aplauso para los pequeños que se inscriben al concurso del cosplay del día de hoy. Muchísimas gracias, de veras, por acompañarnos. Y como les decimos, principalmente tratamos de que todos los niños que se inscriben al concurso del cosplay se lleven algún regalo. Y, pues, bueno, vamos a pasar por aquí a darles algunos regalitos. No sin nada, pero brindarles una vez más un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Muchísimas gracias. Nuestro unicornio, no sé cómo le vamos a hacer, este, que hay que hacer. A ver, así como que, eso, de santilludad, yo te doy muchísimas gracias. Por aquí, Lago, por favor. Y si pasan por aquí atrás a los siguientes participantes, para que les demos nuestros regalitos. Ahorita vamos con el... Ahorita vamos con el día de hoy. Vean, aquí están los de adultos. Vamos con el siguiente, tengo un poquito de gente, vean. Muchísimas gracias. Pero, pues, ahorita les grabo un poquito. ¿Cómo están, carnalitos de la fanfe? Soy Jake el perro. ¡Wow! Aquí estoy con mi carnalito. ¡Ven al humano! ¡Wow! ¡Je, je, je! Oigan, aprovechando que estoy aquí y que están todos bien contentos. ¡Je, je, je! ¿Alguien se sabe el chiste del duende que se cortó? ¡Ay, mi bigote! A ver, a ver, a ver, traducción. Ahí estamos. ¿Alguien se sabe el chiste del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay, mamachita! ¡Toma, estudia derecho! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, ay, ay! ¡Síganse lo pasando muy bien! ¡Síganse lo pasando muy bien! Y por este lado, igual que la categoría infantil, van pasando uno por uno los que van a participar en la categoría de adultos. Hacen un pequeño performance y los van llamando a conforme se fueron anotando en una lista. Y ahora, un mensaje importante de parte de FanFest. FanFest. El año entrante, en marzo, tenemos el evento de Demon Slayer. Y ya tenemos conformados, hasta el momento, tres de los principales actores. Ya tenemos a Marcos Luis, a Luis Viedra, ya tenemos a Uras Huerta. Esta semana vamos a cerrar a los últimos dos invitados porque vamos a tirar la casa por la ventana en marzo. Vamos a tener a los cinco actores principales de Demon Slayer aquí con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar de manera muy práctica. Va a pasar al frente el participante. Ustedes van a brindar un aplauso, un grito, un chifrido, lo que ustedes gusten para apoyar a su favorito. Y nos vamos a quedar con los tres finalistas para otra ronda, para definir primero, segundo y tercer lugar. Pues con el aplauso de todos ustedes. Vamos a ir en el orden del que fueron subiendo. El primer participante, aquí al frente, un aplauso, por favor. Y como ya les había mencionado, chicos, aquí va pasando uno a uno los participantes a hacer un pequeño performance de su personaje. Eso luego ayuda bastante a que la gente aplauda más y puedan ganar, chicos, o pasar a la semifinal. Porque a la semifinal solamente pasan tres cosplayers. Está súper divertido porque encuentras gente de tus mismos gustos y todos se divierten. Está súper bien. A mí me gusta mucho este tipo de eventos. Por ejemplo, aquí ya dijeron quienes pasaban directamente a la semifinal. Y pues tenían que hacer otra ronda, más bien dicho, para ver quién sería el tercer lugar. Así que volvieron a pasar los participantes y la gente volvió a aplaudir para ver quién iba a pasar con ellos. Así que pues nos quedamos aquí viendo y les grabamos un poquillo para que ustedes vean quiénes son los que pasaron. Así que vamos a ver la gran final. Antes de empezar la masacre con ellos, ¿no? Los tres finalistas, vean. Buenísimas gracias. Creo que esto va a estar un poquito cerrado, pero esperemos que nos ayuden ustedes a ser muy planos. Queremos pedirles, de algún modo, un aplauso para la aventura aquí al frente. Muchísimas gracias. Un clateco aquí al frente, por favor. Aplausos. Si no está, aplauden. Aplauden. Creo que ya hay también. Tenemos una pequeña luz, más o menos sabemos por dónde va el asunto. Una vez más, hora de aventura aquí al frente, por favor. Siguiente aquí al frente, por favor. Ya, ya, todos ustedes que ganó mi tante. No sé pronunciarlo, chicos. Sí, el frente, por favor. El de él también no se ve, pero la hostia trae. Creo que tenemos, al menos de manera clara, tercer lugar de aquel lado, ¿están de acuerdo? Buenísimas gracias. Aquí esperamos, señores, para las fotos ahorita. Ay, bien, qué padre. Vamos a decidir primer, segundo lugar. Es el mismo paquete de regalos, únicamente la diferencia es que el primer lugar lleva 500 pesos en efectivo también. Entonces, vamos a ver con quién nos quedamos con el primer y el segundo lugar. Queremos pedirles culpas al frente, para el aplauso del público, por favor. ¿Ustedes dos? Muchísimas gracias. Aquí atrás, por favor. Mi cliente Kutli al frente, por favor. ¡Aquí a Noel! Muchísimas gracias. Está súper bien, chicos. Llega a Noel. He venido desde más allá, a encontrarlos a mi tierra mexicana. Y quiero escuchar su grito de nuevo. Una vez más, mora de aventura con algún mensaje que quieran darles al público. Hola, hola, ¿se me escuchan? ¿Se me escuchan, sí o no? Pues aquí, mi carnalito Finn y yo, estamos muy felices de estar con ustedes. ¿Verdad que sí, Finn? Mucho, mucho, mucho. Y, pues, si ustedes quieren, pueden llamarme el... ¡Ay, wow! Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Pues bueno, pues, cada uno de los dos que nos quedan, una breve interpretación de lo que nos están haciendo. Último aplauso para definir primer y segundo lugar. Ahora, la aventura al frente, por favor. Muchísimas gracias. ¡Viclante Kutli al frente, por favor! Y creo que estamos de acuerdo. Segundo lugar, el día de hoy, hora de aventura, señores, su placenta de regalos. Y primer lugar, un buen lugar, haciendo honor a nuestras tradiciones. ¡Ven un abrazo a nuestros amigos! ¡Ven un abrazo! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! Se pueden pasar al frente a los tres finalistas. Ellos son nuestros ganadores, el día de hoy, de la segunda edición, de que abuelan su. ¡Muchísimas gracias! Bueno, un gran aplauso para ellos Creo que ahorita van a bajar Ahorita vamos a mejorar un recorrido Chicos, para que ustedes vean Qué es lo que pueden encontrar En una expo de anime Y pues si hayan ganado Los ganadores estuvieron súper bien Y bueno chicos, por fin Vamos a dar una vuelta Vean, aquí hay galletitas Este puesto tiene Figuritas súper bonitas Hay takoyaki, chicos Aquí en la esquina venden un buen de papelería Está súper genial Te puedes encontrar cosplayers En esa mesa está firmando Los autógrafos Vean, para que se den idea De cómo pueden acomodar Los expositores Está súper bonito Hay unos puestos que su creatividad Está increíble, chicos Porque acomodan súper bien Por ejemplo, de este lado podemos encontrar Muchas cosas de Hello Kitty, chicos También pueden encontrar dibujos Pueden encontrar Más cosas de Hello Kitty Ropa Ropa y bastante Playeras Mochilas Katanas También lo que estés buscando Por ejemplo, aquí hay bollos Vean, allá hay fungos Playeras Este es del extraño mundo De ya, chicos También, por ejemplo Aquí hay compañeras Que ya están levantando Porque a esta hora Ya era un poquito tarde Entonces ya casi Va a ser hora De que levantemos Pero fue en el tiempo En el que pude Irles a grabar También hay sodas italianas Chicos Miren Miren Ya son las 5.2 Ya teníamos que empezar A levantar Entonces Ya también por eso No se ve tanta gente Pero yo quería Que ustedes Se dieran una idea De cómo acomodan Los stands O los puestecitos Como ustedes Los ubiquen mejor Está súper bonito Me faltó pasar este Por aquí Por este pasiquito Entonces pues Vamos, chicos Vean Aquí en este puesto Venden libretas Tazas Una kurumota Vean Está súper bonito Más cosas de Hello Kitty Y te encuentras Una cosplayer Y así Vean Pues en sí, chicos Es todo Ya vieron Cómo se pueden Acomodar las cosas Yo ahorita Ya nada más Termino de grabar aquí Ya no les pude Grabar más Porque ya teníamos Que apurarnos A levantar Así que pues Espero que les haya gustado Este recorrido Saben que Los quiero un montón Emprendedores Una disculpota Ya ni les grabé Pues ya En sí Este es mi día Es mi día En una expo Y ya Solamente quería Que lo vean Espero que Les guste Este videíto Si es así Regálame su like Su suscripción Y nos vemos En otro Cuídense mucho Saben que los quiero Bye Y descansen Porque ya es hora De vivir Porque ya me cansé Así que nos vemos En otro videíto Cuídense Casi no les grabé Porque la verdad No puedo tanto Pero pues Espero que lo hayan disfrutado ¿Vale? Cuídense Bye Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!